El día de hoy, 15 de marzo del año 2023, corresponde al tono vibracional número 9, llamado Bolón, que significa el principio de la periodicidad cíclica. La energía guía del día unagual es Ahmak, que significa guerrero, fuerza cósmica, habilidad para contactarse y comunicarse con la conciencia galáctica. El color es el color índigo o dorado, el chakra es el chakra laringeo, el elemento es el fuego, la dirección es el sur, la flor es el lirio de agua y la piedra es el cuarzo rosa. Para los mayas ancestrales, es un día propicio para dar y pedir perdón. Este día trae una energía que es la madre de los errores, las ofensas e irresponsabilidades ante el gran Cajao, Señor del Cielo y ante cualquier manifestación de vida y creación. Es en este sentido que los abuelos dijeron que la desarmonía es una ofensa directa al gran espíritu, el Ajao, pedir perdón por cualquier problema o aspecto negativo y por cualquier daño que causáramos de forma consciente o inconsciente para pedir perdón por nuestros errores y pensamientos negativos. Recuerda que todos los días comparto los decretos relacionados con la energía correspondiente y recomiendo que se repitan siete veces sintiéndolos profundamente. Los decretos para el día de hoy son los siguientes. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy perdón manifestado. Yo soy perdón manifestado. Yo soy armonía. Yo soy armonía. Yo soy fortaleza material y espiritual. Yo soy fortaleza material y espiritual. Yo soy corrección espiritual. Yo soy corrección espiritual. Yo soy armonía total en resonancia con el amor infinito. Yo soy amor infinito. Yo soy amor infinito. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy perdón manifestado. Yo soy perdón manifestado. Yo soy armonía. Yo soy armonía. Yo soy fortaleza material y espiritual. Yo soy corrección espiritual. Yo soy corrección espiritual. Yo soy corrección espiritual. Yo soy armonía total en resonancia con el amor infinito. Yo soy armonía total en resonancia con el amor infinito. Yo soy amor infinito. Yo soy amor infinito. Yo soy amor infinito. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy perdón manifestado. Yo soy perdón manifestado. Yo soy perdón manifestado. Yo soy armonía. Yo soy armonía. Yo soy fortaleza material y espiritual. Yo soy corrección espiritual. Yo soy corrección espiritual. Yo soy corrección espiritual. Yo soy armonía total en resonancia con el amor infinito. Yo soy armonía total en resonancia con el amor infinito. Yo soy amor infinito, yo soy amor infinito, que así sea, así es, hecho está, que así sea, así es, hecho está, en nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto, en nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto, yo soy perdón manifestado, yo soy perdón manifestado, yo soy armonía, yo soy armonía, yo soy fortaleza material y espiritual, yo soy fortaleza material y espiritual, yo soy corrección espiritual, yo soy corrección espiritual, yo soy armonía total en resonancia con el amor infinito, yo soy armonía total en resonancia con el amor infinito, yo soy amor infinito, yo soy amor infinito, que así sea, así es, hecho está, que así sea, así es, hecho está, en nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto, en nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto, yo soy perdón manifestado, yo soy perdón manifestado, yo soy armonía, yo soy armonía, yo soy fortaleza material y espiritual, yo soy material y espiritual, yo soy corrección espiritual, yo soy corrección espiritual, yo soy armonía total en resonancia con el amor infinito, yo soy armonía total en resonancia con el amor infinito, yo soy amor infinito, yo soy amor infinito, que así sea, así es, hecho está, que así sea, así es, hecho está, en nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto, en nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto, yo soy perdón manifestado, yo soy perdón manifestado, yo soy armonía, yo soy armonía, yo soy fortaleza material y espiritual, yo soy fortaleza material y espiritual, yo soy corrección espiritual, yo soy corrección espiritual, yo soy armonía total en resonancia con el amor infinito, yo soy armonía total en resonancia con el amor infinito, yo soy amor infinito, yo soy amor infinito, que así sea, así es, hecho está, que así sea, así es, hecho está, en nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto, en nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto, yo soy perdón manifestado, yo soy perdón manifestado, yo soy perdón manifestado, yo soy armonía, yo soy armonía, yo soy fortaleza material y espiritual, yo soy fortaleza material y espiritual, yo soy corrección espiritual, yo soy corrección espiritual, yo soy armonía total en resonancia con el amor infinito, yo soy armonía total en resonancia con el amor infinito, yo soy amor infinito, yo soy amor infinito. Que así sea, así es, hecho está.